Jujuy abre la ventana al primer festival internacional de cine, Ventana Andina. Desde hace unos años a esta parte se viene realizando muchísimo más cine de lo que se viene realizando, en muchísimos formatos documentales, largos, en medio metrajes, corto metrajes. Las poéticas y la nostalgia es la memoria popular, yo recuerdo haber hecho El rigor del destino con Gerardo Vallejo, una película entrañable y como tantas otras películas que he hecho, donde se recupera la memoria de un pueblo. La verdad que estoy feliz y con mucha presencia del periodismo, que eso también es muy invalorable. Hay tres talleres principales, dos dictados por capacitadores del ENERC, que es la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Es un taller avanzado de realización, o sea de dirección, un taller de producción, y después tenemos otro taller más, que es de asistencia de dirección, dictado por un capacitador del SICA, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. ¡Gracias!